Ya vamos a volver, pero nos trasladamos a la Ruta 68. Carabineros va a conocer el plan de contingencia para las rutas de este fin de semana largo. Vamos entonces a escuchar de inmediato la voz de la autoría. Con este alto flujo se esperan cerca de 350.000 vehículos que salgan. Así es, nosotros esperamos que la proyección que está para este año es de 355.000 vehículos que van a salir, ¿no es cierto?, por las diferentes rutas. Especialmente para el día viernes, para el día de hoy, la Ruta 5 Sur es la que va a llevar la mayor cantidad de flujo vehicular. Estimamos que ya a contar de las 15 horas, 16 horas, vamos a llegar a un pic de 3.800 vehículos hora. Hay que entender que la ruta podría soportar 3.000, 3.500 vehículos hora relativamente bien. Pero ya los 3.800, obviamente que va a haber congestión, tenemos personal desplegado. Hay todo un plan de ruta segura con que se refuerzan las tenencias carreteras, tanto con personal como con vehículos, para obviamente agilizar un poco estos flujos, especialmente cuando suceden este tipo de accidentes. Aquí las velocidades son bastante bajas, por tanto, si van a ocurrir accidentes, van a ser con daños o lesionados, esperamos que sean leves, y eso podemos también habilitar lo más rápido posible las rutas. Carlos Prado, ¿cuál es la estimación de vehículos que te hacen de que van a salir por esta vía? La estimación para el día viernes llega a los 2.000, 2.500 vehículos. Es soportable, obviamente que los peajes van a sufrir un poco de congestión, especialmente lo que son los enlaces con la Costanera Norte, con Américos de Expucio, vamos a tener. Pero esta ruta 68, obviamente que se ve más afectada el día de mañana, el día sábado en la mañana, a contar ya de las 10 de la mañana, ella tiene un flujo más o menos importante, que son sobre los 3.000 vehículos hora, que ya eso también considera una mitigación de un 3x1, desde el enlace Costanera Norte hasta acá, el peaje de Loprado. ¿Cuál es el contingente carabineros que va a haber disponible en las rutas en este sector y también en las otras carreteras? La verdad que hay un plan de ruta segura, como yo lo he señalado, a nivel país, por tanto, el número exacto de carabineros no lo manejo, pero obviamente que está diseñado para aumentar lo que son las tenencias carreteras, tanto con motocicletas de tránsito, motos tango-tango, IRP, especialmente en algunos puntos y rutas, donde nosotros consideramos que podríamos tener algún tipo de accidente. Ahora, ¿hay algún sector más complicado, por ejemplo, los que se ubican a la salida azul, por ejemplo, donde hay fondas y ramadas, donde gente pueda salir a las rutas o hacer salidas en sus vehículos intempestivas? Así es, bueno, por lo general, las personas que viajan, hacen estos viajes, no lo hacen conducir viendo alcohol. La mayoría de la cantidad de accidentes ocurren los días sábado, los días viernes, posterior, ¿no es cierto?, haber participado en alguna fonda, alguna ronda, y a veces acceden a estas rutas y obviamente que ya nosotros tenemos las coordinaciones, especialmente lo que tiene que ser la ruta 5 Sur, en Paine, en Buin, que hay fondas que están muy próximas a la ruta, hay personal territorial, que va a evitar, ¿no es cierto?, y va a hacer los controles respectivos de alcohol. Coronel, no sé si tiene una estimación de cuánto alcotés se podrían hacer solo en la región metropolitana o a nivel nacional, alguna cifra. Nosotros, el año pasado, se fiscalizaron alrededor de 87.000 vehículos, 87.000 conductores, y de eso se hicieron alcotés y arrojaron alrededor de 522 personas detenidas por conducir en esta obrisa. Nosotros esperamos aumentar en un 20%, hay ciertas coordinaciones ya con Senda, vamos a tener las ambulancias a nivel regional, y aquí en Santiago dos ambulancias, que nosotros nos facilitan a los servicios que también vamos a tener territoriales para poder ir a hacer la alcoholemia. Ustedes saben que la alcoholemia para nosotros dilata un poco el procedimiento, en la sensación de que tenemos que llevar al conductor a un hospital, y estas ambulancias facilitan ese movimiento. ¿Que no se crea que esta fiscalización va a ser en carrera, también en los alrededores de la ramada de aquellos lugares? No, hay dos sectores donde nosotros, en la parte urbana donde se va a controlar, y también en la parte rural, todo lo que sea los desplazamientos en ruta, especialmente en las rutas secundarias, porque la mayor cantidad de accidentes, los fallecidos que tuvimos el año pasado, el gran porcentaje, el 70 o 80% fueron en rutas secundarias y no en la ruta principal, que es la ruta 5 sur o la 5 norte. Así que el énfasis va a estar dado en rutas, pero también en la zona urbana. ¿Cuántos accidentes hubo el año pasado? 33 fallecidos. Precisamente la cantidad de vehículos que están saliendo en este momento. En este momento es un flujo normal, un flujo que tenemos, podríamos hablar de entre 500 a 1.000 vehículos hora. Nosotros estimamos que ya a contar de las 15 horas vamos a subir los flujos sobre los 2.500 y 3.800 ya en la ruta 5 sur. ¿Cuántos accidentes se han registrado a esta hora? Sabemos que hay procedimientos en algunas rutas. Nosotros tenemos registrados hasta el momento solamente accidentes con daños en las autopistas urbanas. Son procedimientos normales que ocurren todos los días. La única excepción es que tenemos la ruta 78, una persona fallecida por atropello, donde a las 5 de la mañana cruzó la ruta en el kilómetro 34. Y en este momento está siendo investigada por el personal de la CIA. ¿Cuál sería el horario punta más o menos que creen ustedes? ¿Podría ser acá en la ruta 68 o Angostura? Para Angostura es a contar de las 15, 16 horas aproximadamente, 3.800 vehículos. En este caso de esta ruta, la 68, también va a haber un aumento en ese horario. Pero estimamos que el día de mañana el aumento va por solo en los 3.000 vehículos, a contar de las 10 de la mañana. Y eso hace que vamos a tener una medida de mitigación a contar de las 10 de la mañana, 11 de la mañana, subiendo los flujos a 3.000 vehículos hora. Se hace un 3 por 1 desde el enlace costalero al norte hasta el peaje El Obrado. ¿Presencia de carabineros que va a estar hasta el día lunes? Hasta el día lunes, en la madrugada. Estimamos que el regreso de la gente, obviamente, está concentrado en un solo día, que es el domingo a contar de las 16, 17 horas aproximadamente. Y, obviamente, que va a depender de la condición climática, que estimamos que, a lo menos, la costa, si es que está en lo que se pronostica, se corre un poquito más tarde, a contar de las 20, 21 horas, vamos a tener un flujo bastante importante aquí en esta ruta. Coronel, un poco para hacer un poco el dibujo en la cabeza, ¿cuánto es generalmente, habitualmente, lo que sale, la cantidad de vehículos por hora? Porque está la de 3.500 vehículos que van a salir por Angostura. Eso implica que, necesariamente, va a haber tacos, ¿cierto? Así es. A ver, nosotros estimamos que vamos a llegar incluso a un pique de 3.800. La ruta 5 Sur podría soportar hasta 3.000 vehículos hora. Promedio son 1.500, 2.000 vehículos hora que se desplazan diariamente. Pero ya llegando a los 3.000 vehículos, obviamente, eso genera congestión, bajan las velocidades y, obviamente, que se generan también estos accidentes, como yo les señaló, por alcance, que son solamente daños y que generan más congestión de la que hay. ¿Esto sería a partir de las 4 de la tarde, más o menos? A partir de las 4 de la tarde para la ruta 5 Sur. ¿Y ahora el llamado a la paciencia, ¿cierto? El llamado a la paciencia y que, obviamente, ya están los horarios. La gente que no quiere encontrarse con esa congestión debe salir antes o un poco más tarde. ¿Cuánto se vería, por ejemplo, no sé si ustedes tienen una estimación, el viaje, por ejemplo, de acá de Santiago a Rancagua, uno habitualmente se demora, no sé, ¿una hora se demora? ¿Cuánto podría uno llegar a demorarse a Rancagua en la hora punta con esos 3.800 vehículos que salen por hora? Yo diría que el promedio, como dice usted, es una hora y media aproximadamente conduciendo una velocidad razonable y prudente. La hora es conduciendo un poquito más rápido. Pero estimamos que podrían demorarse unas dos horas, dos horas y media fácil. Se supone que el peaje está recién inaugurado, donde vamos a tener mayor caseta. Hay tres pistas que acceden a ese peaje, por tanto, debería disminuir un poquito más la congestión. La congestión va a haber igual. Pero estimamos que la fila de espera va a ser menor. ¿Y acá, los datos acá, también podría eventualmente haber una cantidad importante por hora de vehículo a partir de qué hora? Para el día de hoy, a contar de las 15, 16 horas, va a haber un aumento vehicular. Pero la mayor cantidad de gente que se va a la costa va a salir el día de mañana sobre los 3.000 vehículos ahora. Bueno, están entonces las palabras del coronel Enrique Monrath, justamente entregándonos detalles acerca de las medidas que se están considerando para esta salida de vehículos de Santiago y también del resto de tránsito que va a haber en las carreteras del país. Se considera entonces que en la capital van a ser 355.000 vehículos los que salgan. Y también se considera más de 1.300.000 pasajeros que van a salir desde los distintos terminales del país. El carabinero ya lo recordaba. Por ahora, se considera ya un accidente de tránsito ocurrido durante esta madrugada de la Ruta 78 como una víctima fatal de estas fiestas patrias. El año pasado, 33 muertos y, por lo tanto, estas medidas, además de poder entregar una mayor fluidez de desplazamiento para los vehículos también entonces están buscando que se disminuya esta cantidad de fallecidos.